Estamos en estos momentos en la comunidad de Contador en la realización de uno de los operativos médicos que como es una tradición cada año se realizan en las comunidades del CAEI. Estos operativos constituyen la base angular para el manejo y el tratamiento de las enfermedades y el cuidado de nuestros trabajadores y sus familiares. En esta ocasión están presentes las comunidades de Contador, San José, Amelia y San Ildefonso. En estos operativos estamos brindando los servicios de consulta general a todos los trabajadores y sus familiares y además se está realizando la vacunación con todas las vacunas que integran el programa ampliado de inmunizaciones, tomando preferentemente la vacuna contra el COVID-19, tanto la vacuna Sinovac como Pfizer a todos aquellos ciudadanos y pobladores que no tienen su vacuna aplicada. Además se está realizando pruebas de glicemia a toda la población mayor de 18 años como forma de ver cómo están los valores de glicemia a todos los trabajadores y sus familiares. Para la ejecución de estos operativos se cuenta con un personal médico compuesto por seis médicos de diferentes especialidades y además se hace entrega de forma gratuita de todos los medicamentos que prescriban los médicos a todos los trabajadores y sus familiares. Soy Virginia Maturín y les estamos agradeciendo por el operativo. Mi nombre es Lois Celeste Luis. Agradecer a la empresa de CAE, entonces por lo que vinieron a hacer a nosotros, a vacunar a nosotros por lo que evitamos el COVID-19. En la comunidad de Laura se realizó un operativo similar a este en el cual se atendieron 356 personas de distintos grupos de edades correspondientes a las comunidades de Alto de Palma, San Juan Bautista y San Felipe. En el operativo médico de Copellito se prestó asistencia a 522 personas llevándole acciones de servicios de consulta, vacunación, medidas de niveles de glicemia. Esto correspondía a las comunidades de Cayacoa, San Idelfonso, Dos Hermanos, Mercedes y Moruno. Para CAE, la ejecución de estos operativos médicos constituye la base y el eje fundamental de las acciones de salud, ya que a través de ello podemos contribuir a la mejoría de la calidad de vida y el bienestar de nuestros trabajadores y sus familiares, llevando un proceso de consulta, educación continua, prevención a través de los programas de inmunización y vacunación, además de acciones que juntas contribuyen al bienestar de los trabajadores y sus familiares.